Bueno, pues, en estos momentos comienza una nueva aventura, estoy muy muy contento porque fueron muchos años que ahora sí que me salí de esto, pero las cosas han ido acomodando, así que quédense esta cápsula y quiero compartirles mi felicidad. ¡Venga! Estamos aquí en el metro Chabacano y, pues, bueno, con la sorpresa de que hemos adquirido a esta joya, se llama Fénix y, pues, bueno, vamos a iniciar una nueva aventura, una nueva vida con ella. Yo, a los que me conocen, saben que le he pegado mucho, muchos, muchos años a la bicicleta, pero por razones que muchos conocen, pues, me quedé sin bicicleta, me quedé sin muchas cosas y, pues, ahora ya la tengo. Así que, pues, vamos a estrenarla aquí en la sede de Metis, me la vinieron a entregar aquí al metro Chabacano. Le mando un saludo a Hugo. Hugo, muchísimas gracias por el trueque que hicimos y, pues, ahora sí que, la verdad que gracias por todo. Así que, vamos a darle y, vamos a la aventura aquí en el DF. Bueno, como me la entregaron a Contraflujo, pues, ya vamos a bautizarla con su primer puente. Aquí estamos en Calzada de Tlalpan. Otra vamos a dirigirnos con dirección hacia el Zócalo. Y estamos contentos de venir con este Fénix nuevo. Bueno, ya acaba de cumplir su primer kilómetro de miles que va a tener, miles que va a tener. Ahorita nos encontramos aquí en Tlalpan, San Antonio Abad. Vamos al Zócalo de la Ciudad de México para darle su bautizada, para que le den su rameada. Y, pues, bueno, la verdad que no saben la felicidad que siento. Estoy súper... parece que es mi primera bicicleta. No, no es la primera, pero sí estamos renaciendo. Y por eso le puse Fénix a la bici. ¿Por qué? Porque hemos renacido de muchas cosas. Y este es el principio de algo muy grande. Venga, vamos a darle. Bueno, ya estamos aquí a unas dos cuadras del Zócalo de la Ciudad de México. Disfrutando de los primeros kilómetros de Fénix. De lo que fue su estreno. Así que el estreno triunfal. Ahorita vamos a tomarnos la foto aquí en el Zócalo. Vamos a echar una bendecida. Y, pues, bueno, vamos con todo. ¡Vamos con todo! Bueno, es bonito estar en la Ciudad de México. Disfrutando el Zócalo. Pero más bonito es esta Trek FX3. Con sistema alivio. Y lista para darle muchísimas, muchísimas aventuras. Yo quería una foto ahí en el mástil. Pero, pues, ahorita están arreglando. Y, pues, bueno, vamos a hacer la toma, aunque sea aquí de lejitos. Y, pues, estamos aquí en el centro. Estamos disfrutando de un día muy, muy padre. Y qué más puedo decir. Muchísimas gracias, Dios, por tantas bendiciones. Por tantos y tantos amigos que tengo que me han estado echando la mano. Ahorita hablé con mi amigo César. De verdad que gracias también a él. La verdad, la verdad. Sin él no hubiera sido posible mucho de lo que me está sucediendo. Y también aprovecho para saludar al chino robado. No me gustaría saludarlo por aquí. Pero, pues, bueno, Kike, te mando un saludo. Te mando un saludo. También significas mucho. Y yo sé que vas a odiar mi fierro chino robado. Pero yo sí traigo bici, no como otros. Saludos, saludos. Y bien, antes que nada tenemos que dar gracias. Dar gracias por todo lo que nos ha sucedido. Y ahorita nos van a echar una pequeña bendecida. Una buena limpieza energética. Tanto a Fénix como a su servidor. Y, pues, bueno, aquí en el Zócalo se acostumbra mucho. Y, pues, bueno, vamos a darle y a disfrutar mucho esta nueva etapa. Pues, por favor. Entonces ponga su ramo primero. Ponga su ramo abajo. Por favor. ¿Cuáles son las... Inhala profundamente esta planta, por favor. Así que detenete bien adentro la roma de la planta. La otra es la grabación de la rama 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 de la rama. La otra es la grabación de la rama de la rama de la rama. Por favor, retírenlo, Padre. Es cualquier energía que no le pertenezca. Por favor, retírenlo. Por favor, quírenlo. De la rama 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 de la rama. La rama de 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 la Gracias por ver el video. 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 Yo vi aquí a un lado de reforma para llegar a nuestro lugar favorito aquí en este increíble sitio del centro de México, como lo es el ángel de la independencia. Ahorita están los arbolitos, no nos deja ver, pero ahorita vamos a hacer una buena toma. Y claro que sí, esta era la toma estelar que queríamos hacer aquí con el ángel de la independencia en la ciudad de México. Muy, muy feliz de venir pedaleando y disfrutando esta mágica ciudad, claro que sí. Y es así como despedimos esta cápsula aquí en el ángel de la independencia, este fue el estreno de Phoenix, el nuevo integrante del canal que va a publicar conmigo muchísimas aventuras, no solo corriendo, sino también pedaleando. Recuerden mi nombre es Héctor Beristain, suscríbanse, denle like y antes que nada enfoquen su ritmo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!